Hola amigos, bienvenidos a Ex Libricina, un programa donde conoceremos las más recientes publicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El día de hoy nos acompaña Luis Alberto López Guario. ¿Cómo estás Luis Alberto? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. El placer es todo nuestro y vamos a hablar, obviamente conversaremos con él, pero también hablaremos sobre el libro Arqueólogos de Pantalla, 90 miradas cinematográficas al cacer arqueológico. Luis Alberto, ¿qué te parece si antes de comenzar vamos a ver una cápsula semblanza para que el público conozca un poquito más sobre ti y ya regresamos a platicar? Adelante, muchísimo gusto. Adelante. Luis Alberto López Guario es de la Ciudad de México, con profundas raíces en Lagos de Moreno, Jalisco. Es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México e investigador de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace más de 44 años. Fue docente en la ENA, titular en dos direcciones de arqueología del INAH y cuenta con trabajos en diversas áreas de la República Mexicana. Ha publicado varios textos de corte científico y de divulgación. Sus temas de interés son la protección del patrimonio, la historia de la arqueología y la divulgación del quehacer arqueológico. Luis Alberto es un gran apasionado del cine, un cinéfilo de corazón. Y justamente con esto quisiera empezar la conversación. ¿Cómo es que empieza este binomio de arqueología y cine en tu vida? ¿Cuál fue quizás esa película que empezó a marcar este gusto? Desde mi ya muy lejana infancia con mi hermano Juan Arturo, iba a un cine que ya desapareció, que se llama el Cine Sonora. Estaba en Fraiser Van, muy cerca del Mercado Sonora, en el centro de la Ciudad de México. Íbamos a ver las matines y pasaban películas de El Santo, Blue Demon. ¡Lucharán a dos caídas de tres sin límite de tiempo! ¡En esta esquina, El Santo! Luchadores nos apasionaban y en algunas de esas hubo algún personaje que tenía que ver con la arqueología. Desde niño, a diferencia de muchos de mis compañeros, me gustó la historia. Entonces, empecé a juntar ese placer de ir al cine, no perderme las películas que podía, pero también las cuestiones de historia. En cuanto tuve la oportunidad de entrar a la Escuela de Antropología, pues ahí, a partir de los discursos y las clases que nos daban mis queridos profesores, algunos ya fallecidos, como el doctor Enrique Nalda, Hernández, el profesor Ángel García Cú, el ingeniero García Bárcena, el profesor José Luis Lorenzo, que eran muy apasionados para su carrera, para la historia, para la arqueología. Empecé a considerar, gracias también a un doctor, el doctor Manuel Gándara, la necesidad de y cómo se transmite el conocimiento que se genera por la arqueología y la historia y cómo le llega al gran público. En ese sentido es que empecé a fusionar ambas pasiones en mi vida, el cine y la arqueología y la historia. ¿Y hay alguna película que tú creas que sea? Con esta película, me imagino, no sé si voy a decir una obviedad, Indiana Jones, a lo mejor fue esa película que te cautivó. Tú, porque eres muy joven, tienes esa fecha, pero no, pues para mí fueron anteriores. Me gustó mucho una película, insisto, del santo, que salía, en ese momento fue el nombre, pero fue filmada en la zona arqueológica de Teotihuacán. Y el santo pelea, es a principios de los 70, pelea en plena pirámide del sol, obviamente contra los malos, por supuesto que los derrota. Y él no nada más los derrota ahí, sino que también, a lo largo de la trama de la película, logra proteger el patrimonio arqueológico nacional. Entonces, digamos que fue una película que, insisto, ya me gustaron las películas de luchadores y se junta con la otra rama de mi vida, que era la arqueología. Y justamente, ya viendo películas que tengan que ver cosas referentes a la arqueología, ¿tú cómo crees que la gente en general visualice a los arqueólogos con las películas y sin las películas? Si nos vamos a los contextos históricos, digamos en el momento en que la arqueología y el cine son ambas formalizaciones, creaciones en el siglo XIX a nivel mundial, pues la idea de un trabajo de arqueólogo era más bien un anticuario. A raíz de la creación del cine por los hermanos Lumiera en el siglo XIX y que llega a México con algo maravilloso, con el general Porfirio Díaz, que se hace una proyección en Chapultepec y otra en el centro, pues se empieza a penetrar y las imágenes penetran muchísimo más fácil que cualquier un discurso escrito. ¿Cómo empiezan a penetrar esos discursos y cómo podemos ver un antes y un después con la posibilidad que tiene el cine de esta inmediatez, esta posibilidad de acercarse a una historia tan profunda o superficial como sea la producción o como sea la dirección, con esta diferencia que tiene la arqueología que en general busca procesos y que será algo más profundo? ¿Cómo se visualiza? Pues yo diría que en mucho se ha mantenido una imagen del aventurero. Antes era anticuario, ahora es un aventurero, sobre todo a partir de la película que mencionaste hace rato. Es un parteaguas. Hay gente en mi gremio que dice, pero ¿cómo puedes decir que Indiana Jones? ¿Cómo puedes estar analizando? Lo que pasa es que Steven Spiller podrá hacer lo que tú quieras, lo que la gente quiera, pero es un genio. Es un personaje que transmite, sabe transmitir muy bien desde Tiburón, que se arriesgó, aprendió a transmitir las imágenes, las escenas, y con esta idea que es creada por su gran amigo, por George Lucas, un Indiana Jones, es un aventurero, es un cazador, es África, y fusiona en estas películas toda esta idea, esta imagen de lo que no puedo ser yo se vive a través de la pantalla con Indiana Jones. Espero haberme explicado. Hay un antes, un anticuario, después hay un aventurero, y es ¿cómo se visualiza? Pues se visualiza en mucho, a nivel general, el público se visualiza con una idea de pues los arqueólogos van a la aventura y tienen grandes hallazgos. Y me imagino que justo, retomando igual, perdón que insista, con el tema de Indiana Jones, cuando salió la película fue un boom, y me parece que fue lo mismo que sucedió con Top Gun, que a lo mejor salió Top Gun y mucha gente se fue a inscribir al ejército. Salió Indiana Jones y estoy seguro que también mucha gente empezó a interesarse por el mundo de la arqueología. En México me parece muy interesante la película, perdón, el comentario que está haciendo sobre esta película y el impacto, porque no nada más es que el cine, y por eso me fui a tratar de fusionar esas dos ideas que tenía. El cine tiene un poder de penetración y de transformación en la forma de pensar y de vernos. Hay un incremento en la matrícula en la Escuela Nacional de Antropología e Historia a partir de estos eventos y a partir de algo que ocurrió. La película es de 1981, con Harrison Ford, que ni se llamaba Indiana Jones, sí, eran Los Cazadores del Arca Perdida. Ya ante el éxito se llama Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida. Pero ese es un detalle menor en comparado con lo que quería decir. Hay un incremento en la matrícula de estudiantes porque penetra y yo quiero ser como él. A mí me tocó, me voy a fechar, yo estaba desde el 78, me toca cuando ya estaba avanzada mi carrera en la Querida Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero además hay otra situación en concreto en México, el hallazgo de la Coyotexia. Entonces también eso penetra en el público en general y nos dice, pues la arqueología es grandes hallazgos y te puedes encontrar esto que va a impactar y nos va a permitir entendernos que tenemos una profundidad histórica enorme. Y eso está increíble porque justamente creo que esto nos da pie para ya empezar a hablar ahora sí de lleno sobre el libro, pero te invito a que me acompañes a ver la siguiente cápsula y ya regresamos a conversar un poquito más sobre el libro que venimos a hablar. Tu boca es medida, ahí estamos. Correcto, muchas gracias. Regresamos. ¿Qué tienen en común Alien, El Depredador e Indiana Jones? ¿La India María, Tintán y Brendan Fraser o El Santo? Si bien son personajes para todos los gustos, nadie pensaría que tuvieran un tema en común. Sin embargo, forman parte de una serie de filmes que ha mostrado al mundo una visión de lo que es la arqueología. Esta ciencia, que busca develar los misterios de antiguas sociedades, se ha difundido en más de 100 años de cinematografía. El cine, este maravilloso mundo, tiene la capacidad de crear universos enteros y ficciones dentro de ficciones. Regresar el tiempo, prolongar o acortar las historias en precuelas, secuelas y flashbacks, dando vida a historias épicas y es la misma industria que recrea los roles de la vida cotidiana. Hombres y mujeres que enfrentan problemas, dramas, romances, pero también nos muestra personajes intrépidos, libertadores o develadores de misterios. Se alimenta recíprocamente de la sociedad y nosotros de él. Allí radica la importancia del cine, en la construcción del imaginario colectivo. Que narra la vida, los detalles o profesiones de sus protagonistas. Así como engrandece y exalta algunas cualidades, generando también estereotipos. El arqueólogo, dentro de este mundo, se muestra como alguien aventurero, valiente y ávido de conocimiento. Aunque también puede llegar a tener otras características. Ser torpe, seductor o despistado. Se ha buscado explorar en su naturaleza humana, sus aristas y contradicciones. ¿Y los villanos en estas historias? También van cambiando dependiendo del contexto. Ya sean momias o traficantes, maldiciones, guerras o catástrofes. También retratan los miedos y obstáculos de quienes ejercen esta profesión. Pero, ¿qué tanto es real el imaginario que el cine ha construido del arqueólogo? Regresamos a Exlibricina. Nos encontramos de nueva cuenta, como obviamente ya lo saben, con el arqueólogo Luis Alberto López Guario. Luis Alberto, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema del libro que nos reúne en esta ocasión. El libro está muy interesante. Reúne películas desde 1932, con la máscara de Fu Manchu, hasta el año 2012. De Boris Karotloff hasta Prometeus. Y en medio grandes películas también. Es un mundo que muchas veces creo que no estábamos conscientes de que tantas películas se hicieron, han hecho y seguirán haciendo sobre arqueología. Del momento en que salió, que es 2012, porque tuve que hacer un corte, de ese momento para acá he logrado juntar otras 15 películas. Pero esas son las que tengo al alcance. Empecé con, oye, dime, ¿recomiendas alguna película? Y las que yo sabía. Entonces empecé con unas 30. Está perfecto. Pero de ahí se fueron acumulando y llegué hasta las 90. Por eso le puse 90 miradas. Claro, claro. Y justo quiero preguntarte, ¿Cuáles crees que sean, ya teniendo este contexto de tantas películas, ¿Cuáles crees que sean los errores o principales errores que nos muestran a nosotros como público en general sobre lo que es ser arqueólogo? Sobre eso, no quiero ser pedante. Lo desarrollo en el libro. Porque arqueología son muchas. Yo no hablaría de una sola arqueología. Hay una gran diversidad de formas de desarrollarla. No voy a entrar en temas técnicos. Pero por lo pronto no es la misma arqueología que se desarrollaba con Howard Carter en principios del siglo XX a lo que se desarrolla 100 años después. Claro. Por un lado. Por otro lado, pues esta perspectiva de cómo desarrollar la arqueología en este mismo momento o en los 40s o en los 50s, también hay una diversidad si en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en México. En ese sentido, quiero matizar la respuesta a tu precisa pregunta en cuanto a cuáles son los errores. Yo, desde la perspectiva de cinéfilo, te puedo decir que es un gozo. Un gozo verlo porque el arqueólogo tiene la capacidad de descubrir y hasta incluso leer códices con una facilidad tremenda. Ver una momia y decir, ah, sí, falleció a tal hora, a tal día. O sea, es una riqueza, es muy atractivo. Es una especie de superhéroe también. Sí, sí, es lo que mencionabas hace rato. Por eso decía, Indiana Jones conjuga. Es una persona muy hábil, es atractivo físicamente, es una persona que no necesita de los demás, pero ayuda a los demás. Es un héroe, es una que se entrega por los demás. Entonces, como error, yo diría, desde la perspectiva en general del crecer arqueológico, sería esta pérdida de lo que se podría entender como el contexto. Que, si me permites, un momento para tratar de decir que es el contexto sin ser pedante. Un objeto, como podría ser este libro, estas tazas, tu reloj, tu micrófono, tu saco, están inmersos en un momento. Están rodeados y tienen una explicación en cuanto a una asociación entre ellos. Y en las películas normalmente son objetos como que fueron aislados, como que están ahí sin tener relación con los demás. Y por lo general son objetos sagrados, objetos que tienen un poder. Y esto no es lo que en realidad trabajamos los arqueólogos. Nosotros trabajamos materiales, como decía un brillante arqueólogo norteamericano de nombre William Rachid. Lo que nosotros al final de cuentas estamos trabajando es la basura. Es el desperdicio que dejan las sociedades. Termino con esto. Tu familia, la gente que nos está viendo, la gente de la producción de TVIna. Todos dejamos basura. Hoy desayunamos, hoy vamos a comer, hoy vamos a cenar, hoy nos bañamos, hoy sacamos basura. Y si alguien va y revisa tu bote de basura, va a decir qué es lo que consumes. Preferentemente consumes y tú vas a decir, ay no, es que yo no tomo alcohol. Bueno, y si me encuentro una lata, unas tapaderas de cerveza o una botella de vino, va a decir, bueno, pues alguien no me dijo la verdad. Los restos arqueológicos no nos mienten, ahí están. A diferencia de esto, en las películas te sacan cosas aisladas, cosas como que todos de momento, cuando en realidad la arqueología lo que estudia son procesos. Claro. No sé por qué, justo me vino a la mente la película de Nicolas Cage, el National Treasure, sobre la carta magna de Estados Unidos. Es justamente un objeto. Es un objeto y además se atreve a mancillarla, a ponerle jugo de limón. O sea, como si fuera algo que va a recuperarse en los segundos. Les aluarte justo, ¿cuál crees que sea esta relación o lo que deba aprender el cine de la arqueología y viceversa, también la arqueología del cine? Porque me imagino que hay cosas positivas también que las dos actividades deben aprender una de otra. Esta pregunta me inventa por una razón. Que te digo que ha habido colegas que me han dicho, no, pero ¿cómo es posible el cine? Y además, aclaro, no agarra cine documental. Comercial. Es puro comercial. Es películas que están, en general, accesibles para el público. Por eso hice un apéndice donde dice, si te interesa verla, está en YouTube o te interesa verla, está en Netflix. Bueno, para la fecha en la que estaba, porque Netflix también, es la plataforma Netflix. Hice una anunción, ¿no, verdad? Bueno, de por si existe. Entonces, baja esas películas y cambia de paquetes. En fin. ¿Qué relación y qué beneficio puede obtenerse? Yo creo que el cine tiene una, que podría ser, es un privilegio, no quiero utilizar la palabra bendición, pero es un, lo dije hace rato, es un gran poder de penetración. Se me hace curioso, siguiendo lo que dije hace rato, que te habla de momentos concretos, al final de cuentas, en una película proyectan un proceso. Decía una excelente investigadora española que se dedica a cuestiones de cine, de Carmen Bremer, decía, al final todas las películas tienen una trama, que es, existe un orden, algo ocurre que provoca un caos, por lo general, es que alguien se pone en movimiento para tratar de conseguir algo y al final, después de un gran caos, de un desorden, viene una conclusión y las cosas tratan de volver a la normalidad o vuelven a la normalidad, donde el héroe, la heroína, el protagonista, consiguen algo o no lo consiguen, pero esa es la trama. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que podemos hablar de procesos y el cine tiene una forma, una forma de transmitir un discurso visual perfecto. Es un discurso muy bonito, lo cual los arqueólogos, por lo general, carecemos. No sabemos transmitir el conocimiento. No digo que todos, hay excelentes arqueólogos que transmiten sus discursos de una forma muy, muy amena, pero, en general, es lo que tenemos que aprender, a cómo transmitir el discurso y el cine, pues, a transmitir de una mejor manera que las cosas no son aisladas, sino que son parte de procesos. Me quedó perfectamente claro. Justamente tenemos un tercer bloque en el que vamos a seguir ahondando en este tema. Regresamos con más de Ex Libris INA. Gracias. Amigos, estamos de vuelta en Ex Libris INA con el arqueólogo Luis Alberto López Guario. Estamos hablando muy amenamente, la verdad, sobre el libro Arqueólogos de Pantalla, 90 miradas cinematográficas al quehacer arqueológico. Luis Alberto, ¿qué descubrimiento arqueológico existe que no tenga actualmente un guión cinematográfico y que tú digas, esto merece tener una película y me gustaría, a lo mejor, que la protagonizara tal actor? Está muy bueno. Mira, ha habido varios muy, muy interesantes. Podría empezar por uno de los más recientes, más sonados. Lo trabajó, no sé, sino que lo actúe. Bueno, si lo quiere actuar, pues que lo actúe. Adelante. Se llama, es el doctor Hubert Manzanilla López, un brillante arqueólogo de la dirección donde yo trabajo, Dirección de Salud Arqueológico en el Instituto de Antropología e Historia, en lo que es la construcción del aeropuerto, nuevo aeropuerto área metropolitana, el AIFA, con todo el descubrimiento de esta cantidad enorme de fauna pleistocénica, mamuts, tigres, dientes de sable, etc. Ese sería algo, lo que pasa es que me gusta mucho la fauna pleistocénica, a lo mejor es tendencioso. Otro sería el de Tocuila, también en el Estado de México, también es un lugar donde se encontraron mucha fauna pleistocénica. Pero hay dos que sí me gustaría resaltar. Uno, lo mencioné hace rato, el hallazgo de la Calle de Chabuqui, que también fue un, puso los focos en la arqueología. O sea, no es que no existiera interés por la arqueología, pero un hallazgo en el centro del corazón del país, pues fue relevante. Y además, esa piedra monumental y lo que implica que es una mujer sacrificada y de hermano, hija de Coatlicue, que fue aventada del cerro, es impactante. Ese sería un buen guión. Para películas comerciales estamos hablando, porque los documentales existen. Y uno más podría ser el hallazgo de Pacal, en los 50's, con el inolvidable profesor Alberto Rusluiler, en Palenque. Para mí serían... Hay algunos trabajos en el norte del país, en Chihuahua, que son impactantes, en Baja California. Pero así, digamos, bajo esta lógica de me encontré algo de pronto y transformó, yo diría, pues esos cuatro ejemplos que te menciono. Tokuila, el Laifa, Palenque y Cuyushauki. Qué interesante. Y justo ahorita me pensaba, hace rato te quería preguntar, que es curioso porque cuando estamos en un museo y vemos, siempre estamos en las salas viendo piezas arqueológicas, no conocemos como tal el contexto del cual vienen. En las películas, sí. En las películas quizás vemos, repito, con Indiana Jones, en esta quinta o última película, hay un momento, espero no espoilear, hay un momento en el que regresan al pasado y están con Arquímedes. Pero ves el contexto de la época de Arquímedes, la lucha con los romanos. En el museo quizás no. ¿Crees que esto haga falta? Ahora, también que conozcamos más el contexto sociohistórico de cada pieza y no solo veamos una pieza y ya, qué bonita y ya. Sí, al final de cuentas, estás tocando un tema que es central. Un trabajo arqueológico no es un objeto. No es, o sea, sí, una de las labores fundamentales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo cual es fundamental, es la salvaguarda del patrimonio, su protección, su conservación. Pero su estudio va más allá de una pieza. Vuelvo al ejemplo. En algún momento yo no voy a estar en este planeta, ya no voy a fallecer. Pero si un objeto que yo tengo es expuesto, un plato, mi pluma, mi cuaderno de trabajo, va a ser un objeto aislado. No es eso. Al final de cuentas, la arqueología, y es algo que se junta con esa excelente pregunta que me dice el sacerato, ¿qué puede aprender la arqueología? Aprender a hablar de lo que está detrás de las cosas, de hablar de procesos. Estamos hablando de formas de vida. Al final de cuentas, un objeto es una forma de vida. Un metate no nada más nos habla de que morían maíz, nos habla de personas, de daños incluso físicos que se han encontrado en los restos humanos, donde hay una lesión en los brazos con la columna de las mujeres que morían a 40 años y ya va muy lastimadas físicamente. ¿Por qué? Pues porque no es un objeto en sí mismo. Y las películas sí te tratan ese contexto. Ese sería uno de los grandes objetivos. Y ya casi, casi para terminar, se ha pasado muy rápido el tiempo. Yo sé que la pregunta que te voy a hacer es complicada, pero por favor, dínosla. Si tuvieras que elegir entre las 90 películas que nos expones, solo una para que la disfrutemos, o esa típica imaginativa de que estás en una isla desierta y solo tienes una película para llevarte. No me hagas esto. ¿Cuál sería? Porque a lo mejor es la última que viste. Puedo dos. Vamos, a dar chance dos, que sean dos películas. Por favor, profesor, puedo dos. Se pueden dos películas. Una sería porque retrata muy bien, desde mi punto de vista es de la que más se aproxima a cómo se desarrolla un ser arqueológico. Es una donde sale, y no como arqueólogo, pero sale un galán, es Antonio Banderas. Claro. Es el cuerpo. Que además la historia que tiene es muy bonita, es profunda. Ahí la arqueóloga es una israelita, hacen una excavación de salvamento arqueológico en pleno centro de la ciudad y encuentran una tumba. Como tú dices, no voy a... Recomiendo que la vean. De por sí la trama es muy interesante. Pone en juego la discusión entre ciencia y creencia. Y la actuación de ambos, de los dos, de los tres principales, es fenomenal. Antonio Banderas es un sacerdote y experto en cuestiones de historia. Esa es una. Por la cuestión de cómo se desarrolla la arqueología. Y la otra... Y bueno, puedo decirlo así como al pasar, que no es la que quiero decir, el paciente inglés, pero yo recomendaría La rosa púrpura del Cairo. Porque en esa película de Woody Allen, el gran Woody Allen, está manifestando lo que es la imagen del arqueólogo. Sale con Salakoff, trabaja en Egipto, es aventurero, es un garlán. Es más, una frase que viene en la película, es que el arqueólogo sabe besar muy bien. Digo, no, 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 no estoy haciendo promoción de ningún arqueólogo. Lo que estoy diciendo es, es una imagen muy bien desarrollada y además es el juego, la idea que tiene la película, es un juego de la realidad y la ficción, cómo se van juntando. Se la recomiendo. Me pediste una, te di dos y una tercera, paciente inglés, así como te pasa. Pero así como vamos a meterla por debajo del agua. Sí, 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 pateando un bote. Nada más es eso. Recomendería esas tres películas. Perfectamente. Así que ya saben, amigos, a verlas. Y Luis Alberto, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta ocasión. Fue un placer. Rapidísimo. Muy agradecido con ustedes, con la producción, con TV INA, con mi amado instituto, 45 años de servicio al instituto. Pues me permiten decirlo de esta manera. Muchísimas gracias y esto es un placer. Un placer. Igualmente, Luis Alberto, te agradezco mucho. Y pues amigos, no olviden comprar el libro, Arqueólogos de Pantalla, en Tiendas Físicas del INA o en línea también en ina.gov.mx lo pueden conseguir. Nos vemos en el siguiente episodio de Ex Libris. Hasta la próxima. Saludos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gobierno de México ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!